Marvin García se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles al respecto, Marvin adelante. A pesar de el calor que hay, prefieren refrescarse mientras llega el momento de poder cruzar la frontera en este lugar. Oye, refrescándote, ¿no? Sí. ¿Hay mucho calor? Sí. Ya. ¿De qué sector eres? Yo te buscí, Alpa. Ay, te buscí, Alpa. Ya. ¿Y qué te han dicho tus papás? ¿Qué van a hacer? ¿Van a continuar? ¿Qué van a hacer? Sí, vamos a continuar, pero no nos dejan pasar. Ya, y lo hicieron por el puente y no lo lograron, ¿verdad? No, no, se echaron gas, las de homógeno, nos tiraron piedra. ¿Y te afectó en tus ojos? Sí. Me golpearon con una piedra al cabello. Ah, ¿te golpearon? Sí, pero ya, ya me están recuperando, ya. Ah, ya, ¿y qué te dijeron? ¿Eso fue en los federales? ¿Fueron los que lanzaron? Sí, porque como los de la caravana, los hombres estaban... ¿Y ya? Estaban tirando piedras, entonces ellos también las regresaban. Ah, ya, ya, pero ¿qué te...? ¿Tu papá y tu mamá están bien? No, solo con mi mamá. ¿Dónde solo tu mamá andas? Mi mamá y la pareja de mi mamá. Ah, ya, ya. ¿Y ustedes van a seguir? Sí. Cuesta lo que cueste. ¿Con quién andas? Con mi hermanita. Ah, ¿verdad? ¿Y tú? Me da pena. No, 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 no quiere hablar. Bueno, pero, qué bueno. Suerte, entonces. Oye, gracias. Es que nosotros nos digo que nos metimos porque mi mamá es lesbiana. Ajá. Sí, y algunas las golpearon a ella y nos amenazaron de que nos iban a matar. ¿Y por eso tienes que salir a Uyán? Sí. A Uyán. ¿Te da tristeza dejar tu país o preferís salir? Sí, me da tristeza porque primero llevo a mis amigos, a mi otra parte de mi familia y a todo mi pueblo. Pero cueste lo que cueste, preferís dejar todo eso y llegar a otro destino. Sí, para, porque hay un futuro mejor de mi mamá. ¿Para este nombre? Marilu. Suerte, Marilu. Gracias. Amigos, saludantes. Un testimonio muy bueno, muy sincero de una menor de edad. Pueden observar que ellos continuamos en este sector para poder llegar a otros puntos donde están los hondureños. Llegar a este lugar de Ciudad Hidalgo pese a que están a la expectativa si les dan el permiso respectivo para poder cruzar y en otros días poder llegar y seguir su camino para los Estados Unidos tal como por ello es que han salido. Mi hermano, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar la lucha? Sí, queremos continuar con la lucha. A ver si podemos lograr pasar para allá, para América. ¿Qué les dijeron? ¿Allá se agotó? ¿El diálogo? ¿No se pudo? No se pudo. ¿Ni el subchate? Nada. Y por eso nosotros los tiramos aquí por el río para ver si podemos lograr pasar para allá. Dos oportunidades, pero ¿ahora qué van a hacer? Van a esperar a ver qué dicen, seguir un comentado. Esperemos. Si no, vamos a hacer un poquito más. A ver si logramos pasar a todos los hondureños. No importando golpes y todo lo que se diga. ¿Por qué? No importando. Por ahora venimos sufriendo, digamos, más de cuatro o cinco días sin comer, caminando, todo eso. Vimos desigual y todo. Entonces, vacíamente nosotros estábamos allá. No les dieron chance para acá. Entonces, nosotros no vamos a provocar a nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, lo bajamos para aquí por el río para ver si nosotros podríamos lograr pasar para allá por el médico. Y ya van dos alternativas. ¿Van a esperar ustedes a los salvadoreños que vienen o para unirse más o van a pasar hoy? Sí. Según que digan, vamos a esperar a los hermanos salvadoreños o si no, vamos a ir nosotros con los hermanos catrachos también. Suerte, amigo. Ok, gracias. Amigos, elidente es parte de lo que podemos mencionar. Gente que cruza y los hondureños se están uniendo más en este sector. No importando los federales que encuentren, ya escucharon ustedes, van a continuar con su lucha. Ellos quieren llegar a Estados Unidos y primero tienen que cruzar territorio mexicano para poder lograr su objetivo. Ese es el trabajo que continuamos presentándole desde acá del río Suchate, entre límite, entre Guatemala, Ciudad Hidalgo, México, donde nosotros nos mantendremos a la expectativa cuál va a ser el futuro de estos hermanos hondureños. Con imágenes de José Cotzajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin. Y también a José Cotzajay, quienes han dado seguimiento desde el pasado fin de semana a todo esto.